En un año, ha sido un año muy difícil para muchísimas familias, hemos visto como muchos negocios estaban al borde de la quiebra y muchos han tenido que tirar la toalla, pero también hay otros que han emprendido en plena pandemia, que han cogido el timón y han dicho yo me quedo en Extremadura y voy a buscar un nicho de mercado y ha sido el caso precisamente de esta empresa que ha hecho de la patatera su sello, Sara Barroso. Pues mejor dicho imposible, Lola, me has dicho ya todo lo que tenía que decir, pero sí, así es, con mucho esfuerzo y mira que el coronavirus ha hecho mucho daño laboral, con mucho esfuerzo y con mucho empeño, Miguel, Javier, Mari Carmen, muy buenas tardes, se puede continuar, se puede seguir adelante y se puede seguir emprendiendo y creciendo. Sí, sí, nosotros con este nuevo producto que hemos estado distribuyendo este año, hemos tenido que hacer inversiones de estas dos máquinas que estáis viendo ahora en directo, como Mari Carmen hace, todas las partes salen iguales, por eso tuvimos que hacer una inversión en plena pandemia, tanto de la embutidora como de la clipadora. Claro, pero yo te voy a preguntar, cuando hemos vivido esta pandemia donde ha cerrado hostelería, donde por lo que decimos ha hecho tanto daño y también para el sector gastronómico como este, es decir, Jolín, ¿voy a invertir dinero ahora para seguir creciendo? Sí, hemos estado invertiendo no solo en esas máquinas, en etiquetado, en sacar en los supermercados los códigos de barra, hacer un marketing muy bueno, hemos emprendido otra cosa con otra marca nueva, seguir creciendo. Creciendo y sobre todo seguir acosado con los huestos. Sí, sí, por los productos de arroyo, por todos los buches, costilleros que ahora se ha parado también por la pandemia que había, en esta semana se hubiese hecho las coles con buches en arroyo, que todos los años llevamos mil kilos al ayuntamiento. Vamos a mostrar en casa de este sello de calidad que vosotros hacéis, lo que hacéis es la pata power, se llama, la patatera con miel. Es una patatera con miel, pero no, el que la vaya a probar, que no piense que es una patatera normal, es un sabor entre dulce y agridulce, y luego da un gusto final de picante. Y un sabor... Para todos los gustos, para los que les guste más fuertito y un poquito más dulce. Sí, sí, está sufriendo. Oye, los meses de pandemia, ¿cómo trabajasteis? ¿Cómo era? Porque imagino... Pues fatal, porque arroyo se cerró, estuvimos agobiados, nos tuvimos que quedar, como tenemos ganado, mi hermano se tuvo que quedar en el campo, yo fuera de arroyo para poder ir al matadero y llevar las carnes a otras tiendas que tenemos. Me decías antes, yo venía a trabajar escoltado. Sí, sí, entrábamos escoltado, dejaba la carne aquí en la fábrica y me tenía que volver a salir otra vez del pueblo, para poder venir otra vez y volver a cargar. Una empresa además familiar, que todo esto al final queda entre familias, pero que bueno, que el esfuerzo que empleabais cada uno de vosotros era inmenso. Nosotros somos tres hermanos, tanto como los empleados que son, como de familia, que tuvimos que hacer un esfuerzo enorme. Son muchas familias, Miguel, las que lo han pasado mal, lo están pasando todavía mal, que han perdido también su trabajo. Javier, voy a hablar contigo. ¿Tú qué dirías a todas esas familias que están al borde del abismo, por así decirlo? Que sigan luchando para ir tirando para adelante y nunca pensar en lo amado, para adelante siempre. Miguel, ¿se puede seguir hacia adelante? Sí, se puede. Todos hemos pasado crisis muy fuerte, nosotros pasamos una muy grande hace diez años y hemos vuelto a reinventarnos, hemos vuelto a seguir invirtiendo y trabajando y con mucho esfuerzo se puede. Se puede. Aunque hayan sido meses muy difíciles, el problema es la salud. Si de la salud nos salvamos, todo se puede, todo viene después. Eso es una de las cosas que quizás el coronavirus nos ha dejado reflexionar, nos ha hecho reflexionar y dar valor a las cosas que a lo mejor antes pasaban desapercibidas y que ahora para nosotros es lo más importante. Lo más importante es la salud. La familia y la salud. Sí, sí, eso está claro. Yo estuve un mes con el coronavirus también, no me pasó nada, pero tuve que estar en casa y desde casa seguir trabajando, conectándome con la fábrica y todo eso solucionar. Pero el tema es que estemos bien. Y seguir al pie del cañón, que es lo importante. Sí, al pie del cañón, lo importante. Vuestro sello está a nivel no solo regional, también nacional. ¿Podemos también seguir avanzando a grandes niveles? Sí, hay un mercado importante fuera de España. En China hemos llevado algunos jamones. El mercado portugués también es interesante. Y luego en Madrid tenemos unos clientes muy buenos. Bueno, pues a seguir luchando y a seguir apostando. Y todos los que estáis atravesando un mal momento laborar, mucha fuerza porque se puede, se puede conseguir, se puede seguir adelante. Sara. Sara, una cosita. Dime. Oye, en una tarde que damos las gracias, también nos tenemos que dar las gracias a todos los equipos que habéis estado en la calle, que habéis puesto luz a muchas tardes grises. Un besito enorme. Pues muchísimas gracias, porque no ha sido fácil tampoco, pero ha sido reconfortante poder hacer de los días más duros un poquito más difíciles a todos los extremeños. Un beso. Ay, que yo estoy un poco flojita porque, claro, recordamos un año en el que también en este plato hemos vivido muchas emociones y muchas veces hemos contado cosas y cifras que realmente te rompían el corazón.